Hola, hola a todos. Estamos aquí con Astro Boy Omega Factor un día más en el canal, en esta serie de Retro. Y bueno, vamos a continuar con la historia de este beat'em up, con toques de shoot'em up. Y nada, dar puñetazos ahí con Astro Boy a los robots, en este caso no, a los humanos, que están intentando ahí jodernos por el mero hecho de ser robots. Y bueno, en este caso el presidente Rock, que quería, digamos, en este cambio de la historia, el presidente Rock lo que quería era que los humanos dominasen a los robots. Y bueno, resulta que su identidad secreta es Lord Deathcross, aunque ya lo sabíamos, porque esta parte de la historia está modificada. Hay la parte, como digo en los anteriores vídeos, la parte del nacimiento, o como queráis llamar, y esta es la del renacer, es decir, Astro ha muerto en una parte de la historia en la que la Tierra estaba, fue condenada, vamos, por un dios de la justicia o algo así, porque los robots y los humanos no supieron convivir. Y nada, vamos a seguir. Vale, señor, por favor, debo ganar chance, sí, bueno. No atas rápido, bueno. ¿Qué cojones, tío? ¿Ya? ¿En serio? Vamos a ver, peluquita, coño. Vamos, joder, vamos. Vamos. Hostias, esos son enormes. Joder, tío. Vamos, vamos. Bien, bien. Bueno, pues nada, hostias. Más aún. Bien. Vamos. Vamos, joder. Bien. Vale, perfecto, joder. Vamos. Vamos. Más aún, tío, que pesados. Ya me ha tumbado. Es que en este nivel vamos a tener que resetear. Si no, imposible. Desde mi punto de vista, vamos. Vale. Bueno. Por lo menos llegamos aquí. Pues nada. Vamos. Esta parte no es tan difícil. Esta parte ya es de shoot'em up, como os decía. Vamos. Es que no quiero que me quiten mucha vida. Me cago la leche. Joder. En serio. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos. Ya veo, lo han reconstruido para pasar armas de contrabando. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos que lo conseguimos, joder Es inmortal, coño Vale, vale Vale, ya lo retamos Perfecto Perfecto, joder, vamos Bien, bien Vamos a ver si aquí podemos hacer algo O si tengo que reiniciar Pronto lo veremos No, era imposible Pues vamos a reiniciarlo Vamos, joder Ah, vale Aquí restaura la vida No sabía yo eso No sabía yo eso En serio Joder, macho Me empezó una, una Bien 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 2 vale bien bien por fin joder esta parte es chumis bueno es que chunga junto con la de volar te estaba esperando hasta salté en este tren al seguir a death cross está aquí encerrado pero no he logrado acercarme le dije a kennedy que que vigila es el tren pero a dónde fue kennedy es mi sobrino ha estado ayudándome últimamente pero bien digamos que anda algo confundido ya te contaré más adelante ten cuidado si señor pues vamos ya ya nos restaura la vida pero tenemos muy poca o aún si es vivo podrás manejar este moderno roboide quieres decir que el roboide último del pan y esto tiene vamos vamos joder vamos bueno roboide está eliminado perfecto solo queda ahí me cago en el anticristo bien comete la comete la agua esa última ese último ataque mío ha estado bien ha estado bien ha estado bastante bien por qué no dimite death cross digo rock maldición se acabó todo haced lo que queráis no aún no estás acabado en tu vida acaba de comenzar qué de qué me hablas astro en fin vamos a la antártida y hablemos con la policía y ahora hacen el punto viaje que debe ser sara viaja en el tiempo dónde estamos esto no es el fondo del océano evidentemente qué pasa aquí bienvenidos al imperio mu es un placer conocerles soy el ministro donde acula este es el monarca del imperio mu y príncipe de la familia de los tres ojos saraku bienvenidos gordos viajeros del futuro trabajaréis para mí hasta caer muertos este tren submarino es justo lo que soñé capturadlos o no nunca nos cogerás vos nunca nos cogerás vosotros no os separéis de mí qué es eso puc puc ya estás molestando otra vez busca los soldados van al castillo y zafir no les pierdas de vista bueno pues volveríamos a este nivel 6 vale y a ver a ver porque el juego se está complicando muchísimo el nivel de dificultad yo creo que está aumentando a lo mejor me equivoco pero desde mi punto de vista ha aumentado y aún así yo sigo potenciando astro y y bueno la única así ventaja que tengo digamos contra el enemigo es el el super láser o como se llame tal pero pero fuera de eso o sea me quita muchísima vida los enemigos y es que en este último último nivel ha sido buf es que hay muchas muchas fases primero la parte de la antártida después antes del marina express persiguiendo al marina express y después dentro del marina express y contra el lord death cross rock y aún por encima las partes en el tren no podéis esquivar y es que no no puedes esquivar apenas no tienes el techo del tren te jode para volar no es un inconveniente la verdad pero bueno pues nada seguiremos en el siguiente capítulo con este astro y omega factor y a ver si arreglamos la historia de una vez y tal porque recordemos que hay que arreglar ahí la historia para que para que no acabe la tierra y la humanidad en general junto con los robots destruidos así que nada hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima